Fíjate en mi cara, todo el mundo cree que se ve limpia y sin imperfecciones porque me preparan y me arreglan para la televisión, pero la verdad es que sí me tengo que cuidar. Por eso, yo solo me maquillo con asociación. Su antiacnil fast de inmediato penetra los poros para ayudar a mejorar las imperfecciones y prevenir que salgan nuevas. Te lo digo cara a cara, duérmete maquillada, lazo bien a tu piel, más rápido que haces ya, imposible.